Para ser el pavo simplemente pon un cuerazo Ahora metemos el pavo al... ¿Qué pavo? La gallina La que os robamos al beti... Digo... La gallina que os compramos Prende la mano con su amigo Y brinde con un buen cuerazo con su amigo Porque por fin te va a hartar Salud, amigo mío Póngale... Tres... Cuerazos... De joyas Y diga... Salud... Y otro cuerazo para dentro Sacamos la gallina El vecino No ¿Cuál? Del horno Del horno, ok Póngale... Otra... Tres... Tres cuerazo ¿A dónde? Mejor no siramos Salud... 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 Procedemos a sacar... El horno del pollo... El horno del pollo... A ver... Y prepárese para degustar un rico... pollo horneado, sacalo hostia, pero la madre, creo que en realidad si se ha ido el gas mejor la recomendación es no hacer nada, mejor madre hazme esto porfa yo tengo hambre, vete a comer a tu casa yo tengo hambre yo nada hehehe hehehe